Hola, me llamo Verónica Millán. He estado haciendo las prácticas en ABNAC, una asociación de padres de personas con autismo. Esta asociación está situada en el Grau de Castellón, en un gran chalé que dispone de zona al aire libre, piscina y todas las comodidades de una casa. Esta entidad consiste en un respiro para las familias. En ella entran niños con un grado entre moderado y grave de autismo, por lo que hay un monitor para cada dos niños más o menos. Los niños pueden ir los fines de semana, los festivos, durante las vacaciones de Pascua, Verano, Navidad. Para atender a estos niños, los responsables lo tienen todo planificado con antelación. Tienen organizado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nunca he estado ni conocido a un niño con autismo y esta era mi primera experiencia. Iba con un poco de respeto, porque ya me habían dicho que eran niños con un nivel de autismo elevado. Estuve la semana de Pascua y durante esos días habían 6 niños, entre 14 y 21 años. Más mayores de lo que yo pensaba, ya que me hubiese gustado estar con niños más pequeños. En mi primer día, la sensación fue como de entrar en una cárcel. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Los accesos al exterior de la casa tenían verjas. En la casa solo se veía un aparador, varios sofás, mesas y sillas. Al salir al jardín, de repente se me encogió el corazón al ver a los niños. Más o menos me los presentaron a todos, pero no podía ni imaginar lo que estaba viendo. Me había metido en el centro del autismo mismo. Uno de los chicos era grande, chillaba mucho al intentar comunicarse. Y de repente veo que viene hacia mí, chillándome, con el puño levantado. Eché a correr, porque la verdad es que sentí miedo. Los monitores me decían que no me asustara, que no es agresivo, sino más bien como un niño grandote y gruño. Sinceramente tenía ganas de llorar e irme corriendo. Pero en fin, yo no me rindo a la primera y tenía que estar allí para poder conocer de cerca el autismo y cómo se manifiestan las personas y de maneras tan diferentes. Ese primer día no sabía cómo tratar con los niños. Me dediqué más bien a observar lo que hacían los monitores para no actuar de forma que pudiera afectar la actitud de ellos. En general, ningún niño tenía desarrollado el lenguaje. Todos más o menos entendían lo que les decías, aunque se comunicaban con frases cortas y órdenes muy sencillas. Allí pude ver a una niña que apenas se movía y no se comunicaba de ninguna manera. Otra niña tampoco se comunicaba y presentaba movimientos motores estereotipados. Y había un niño que se autolesionaba y producía un chillido particular que la verdad es que erizaba la piel. El segundo día me llamó la atención en concreto un niño que intentaba comunicarse por gestos y producía algo parecido a una palabra. Jugué un ratito con él al juego de buscar la pareja con unas cartas de animales que tenían allí y cada vez que encontraba la pareja yo le decía el nombre del animal y él lo repetía. Y la verdad es que no lo hacía nada mal. Me dijeron que este niño venía de centros de acogida y que su infancia no fue fácil por no tener una estructura familiar sólida. Posiblemente este niño de haber tenido otras condiciones hubiese desarrollado el lenguaje. Este niño en concreto los días que no iba a la piscina, que se quedaba en casa, hacíamos una actividad y cuando la terminábamos se ponía muy ansioso y solo quería que saliera fuera. Necesitaba hacer algo, no podía estar sin hacer nada. Y yo la verdad es que lo entendía perfectamente porque llegaba un momento que yo también me sentía como presa dentro de esa casa. No quiero decir con ello que no sea un sitio adecuado para ellos ya que está pensado para que no se puedan hacer daño, no se puedan escapar, sino que yo veía que con algunos niños, como por ejemplo este niño, se podían hacer más cosas, pero también es cierto que mi pensamiento vuela y me lleva más allá y empiezo a pensar lo que podría y lo que no podría hacer con ellos. Pregunté también a un monitor por qué no se hacían más actividades con los niños que se quedaban en casa y me dijo que ellos necesitaban también su espacio y su tiempo para estar en su mundo. Bueno, no sé, yo como no tengo experiencia con niños con autismo, pues tampoco puedo opinar. Poco a poco les fui cogiendo cariño a algunos y a otros les fui perdiendo un poco el miedo. Supongo que con el tiempo te acostumbras a ellos, los monitores que los cuidan son encantadores y los tratan muy bien y con muchísimo cariño. Ha sido una experiencia dura y aunque las prácticas duraron 15 horas, no sé si alguna vez en mi vida había sentido tantas emociones en tan poco tiempo. La verdad es que con palabras es difícil de explicarlo, ya que hay que vivirlo para saber lo que se siente. Es una realidad que está ahí fuera y que muchísima gente no la ve, pero siempre hay en el camino gente buena que dedica su labor a hacer la vida de estas personas y la de sus familias más llevadera. Personalmente me hubiese gustado estar con niños más pequeños para acercarme más a lo que algún día me pueda encontrar en el aula, pero aún así estaré atenta a cualquier sospecha que pueda surgir porque la detección temprana es fundamental para que el TEA no les gane la batalla. Nada, esta ha sido mi experiencia en la asociación ABNAC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!